El presidente de la fiesta naval, Carlos Calderón Mejía, nos comparte detalles sobre este gran evento que se llevará a cabo del 4 al 8 de octubre, el cual busca recuperar y celebrar la tradición y la cultura de la ciudad de Valledupar. Lo que se está tratando con la fiesta naval es conseguir que los ministerios que le corresponden le devuelvan a las fiestas patronales del avión de Rosario y la transformen en material de la humanidad. Eso es lo que queremos. Se va desde el 4 de octubre al 9 de octubre. Todo se piensa recatar, comenzando por la historia de Valledupar. El pilón vallenato del estilo de los años 1900, con los versos originales del pilón, no esas plevedades que canta la gente cuando va en el desfile. El vestido típico del hombre nunca se ha visto por primera vez en Valledupar. La gente joven va a ver el vestido típico del pilón vallenato del hombre, porque el pilón no es con liqui-liqui, porque ese liqui-liqui que se usa es llanero y es venezolano, eso no es de nosotros. Lo que se hace en el Festival Vallenato es el milagro de la Virgen, que sucedió 31 años después que la Virgen llegó a América. La Virgen la mandó la reina Isabel II y el rey Juan Carlos V. Fue como un regalo a Nicolás de Federmán, a Alonso de Ojeda y a Hernando de Santana como parte religiosa para que ellos con la parte religiosa doblegaran la ira y la ferocidad de los indígenas. Por eso están las tres imágenes en América. Y la fiesta de la Virgen toda la vida fue en el pasado. El primer domingo de octubre, que este año cae, 7 de octubre, que es el día de la Santísima Procesión, que se va a hacer, para lo cual se han invitado al nuncio apostólico y todos los obispos de la costa van a estar en la procesión. El milagro, eso es del Festival Vallenato. Ellos aprovecharon el milagro, pero tampoco es como dice la gente. La persona que creó la idea de crear el Festival Vallenato es la familia del turco Paballó, que Valledupar se quedó en mora de hacerle una cámara ardiente al turco que acaba de fallecer desde 90 y pico de años, vivió tantos años en la plaza y se le olvidó hacerle una cámara ardiente a una persona. Que crearon la idea de hacer el Festival Vallenato, que crearon la idea de hacer el concurso de la parranda, que eso no se conocía. Esa es la familia de eso, ¿no? Y entonces el Festival sí tiene que continuar con su fiesta y tendrán que arreglar con la parte religiosa, porque lo que ha aterrado a la gente es sacar del programa oficial del Festival a la patrona dueña de la leyenda Vallenata. Bueno, invitamos a la ciudadanía Vallenata a rodear y a festejar los 448 años que cumple la Virgen del Rosario de Estar en Valledupar. Nadie cumple 448 años. Y de pronto la Santísima Virgen María del Rosario no lo vuelva a cumplir, porque ya nosotros no estaremos y de pronto la gente no conocerá la historia. Invito a la ciudadanía Vallenata porque el programa va desde el 4 de octubre hasta el día 9, donde se cerrará con pólvora y cosas como era la fiesta de antes, todo lo que tenga que ver alrededor de la celebración de los 448 años de la Virgen del Rosario.